Hola mis amores de hoy en el destino de Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí te habla Nairínden en Instagram para hacerte una tirada de amor atemporal, o sea sin fecha específica, cuando sea que esta lectura llegue a ti, ha llegado, cuando tus vías espirituales quieren que el mensaje llegue, nada es casualidad, así que vamos a ver cuál es el mensaje que yo tengo para ti en este día, Virgo. Y siempre te invito a complementar tu lectura leyendo, mirando tus signos lunar, ascendente y Venus. Veamos cuál es el mensaje que tengo, quiero aprovechar para agradecer a esos amores míos que ya apoyan este canal, están suscritos desde el comienzo o desde hace rato, los que se acaban de suscribir, muchísimas gracias por tu apoyo, sabes que los quiero mucho y los que son nuevos acá, oficialmente ya les doy la bienvenida, gracias por suscribirte y por habilitar esa campanita de notificaciones y veamos qué tengo para ti en el día de hoy. Mira, mira, aquí yo estoy viendo que vas a estar en una energía y esto lo estoy viendo últimamente en tu lectura, obviamente esto es una lectura de amor, o sea que esto puede ser tu energía, puede ser tu persona de interés, si tú eres un crosswatch o espía, tú puedes sentir que este eres tú, pero yo estoy viendo aquí que tú vas a estar en un despertar espiritual, vas a estar en un despertar de conciencia, vas a estar muy enfocado aquí aprendiendo cosas nuevas que tienen que ver con el esoterismo, las cartas, el tarot, lo que sea, lo místico, o sea vas a estar en algo de esto. Yo te veo aquí de que tú vas a estar, algunos de ustedes pueden que tengan un sueño que los lleven a su niñez, porque hay algo de la infancia aquí que ustedes tienen que sanar para poder avanzar. Yo te veo aquí que vas a estar rodeado de personas que de alguna manera, y no me gusta decir esta palabra, te envidian, o vas a estar creando algún tipo de chisme. Yo creo que tú debes acá, tú vas a saber controlar esta situación. La relación que tú tienes con la persona especial, de alguna manera está rodeada por personas que no están a favor, o que han creado algún tipo de chisme o conflicto, y aquí le están diciendo que también, ¿por qué? Porque tú estás comportándote con una energía donde ellos no pueden descifrarte, estás con una energía bastante misteriosa, y de alguna manera, y esto es bueno, simplemente como no pueden descifrarte, puedes inventar lo que quieras. Yo te veo aquí trabajando bastante, pero sobre todo trabajando en tu espiritualidad, ¿ok? Yo te veo aquí que te van a poner un bloqueo, tú vas a sentir un bloqueo, como que te vas a poner un bloqueo, pero este bloqueo es más bien un desvío por conveniencia. Tus guías espirituales aquí te van a bloquear algo, puede que, por ejemplo, te quiten de tu vida una persona que tú pensabas que era una relación que iba a funcionar, y tú veas que no, ¿ok? Puede que tú se sientas que querías algo, y en ese momento no se te dio, y tú dices, ay, ¿por qué no se me da? Bueno, no se te está dando a propósito, porque te están poniendo un bloqueo aquí para que te desvíes por otra situación, porque yo siento que aquí hay alguien, o algunas personas que de alguna manera están trabajando, tienes que tener cuidado, no están trabajando la magia, ¿y ok? Y tus guías están tratando de ayudarte poniéndote ciertos bloqueos para que te desvíes, ¿ok? No tomes todo como algo negativo, las cosas suceden por algo que te están diciendo aquí, porque tú vas a estar cerrando un ciclo, aquí hay algo que va a terminar para ti, este periodo de personas alrededor tuyo que nada más que te critican, que te hacen daño, que te ofenden, o personas que están tratando de bloquear la conexión entre ustedes, esto se va a terminar, esto se va a quedar atrás, ¿ok? Esto se va a terminar y viene un nuevo ciclo. Tu espiritualidad va a crecer, tú vas a estar creciendo espiritualmente, vas a estar expandiendo tu conocimiento, y veo un bloqueo aquí que va a ser a propósito, porque en ese momento eso que tú quieres no te conviene. Esto puede ser con una relación, puede ser con amistades, puede ser con lo que sea, el empleo o lo que sea, aunque en este momento estoy preguntando por el amor, te salió aquí fuertemente de que confíes en tus guías porque te están desfiando a propósito. Vamos a ver. Vamos a ver qué más tengo para ti en el amor. Mira, te están diciendo que te entregas a tus guías, te están diciendo que medites y le pidas que te ayuden verbalmente, tómame de la mano y guíenme. Aquí hay algo que tiene que ver con la moralidad y el control, aquí hay algo que tiene que ver mucho con el que dirán, pero sobre todo algo que tiene que ver mucho con hacer las cosas bien, ¿ok? Aquí yo veo a alguien que dice, esta persona que tú estás conectando, que tú estás preguntando, se está controlando mucho por el que dirán, ¿ok? Yo no sé, esto puede significar lo que sea para ti, puede ser alguien que esté casado, casada y sienta de que le preocupa mucho el que dirán, puede ser que sea un jefe y no se puede enterar, puede ser que sea alguien, no sé, pero me habla aquí del que dirán y a esta persona le toma mucho controlarse. Yo estoy viendo aquí a alguien también que está luchando contra su intuición, aquí hay alguien que está luchando contra su intuición, que está luchando contra lo que está sintiendo, que está tratando de resistir al despertar espiritual. Esto puede ser la persona con la que tú estás conectando, pero igual aquí está pasando por un despertar de conciencia, le va a costar trabajo mantenerse allí, está siendo obligada, obligada a elevarse a su ser superior, a dejar atrás su ego, a salirse de la programación social y aunque está intentando resistirse con mucha fuerza, le va a costar mucho trabajo porque a la vez que uno se despierta ya no hay vuelta atrás. Yo estoy viendo aquí a alguien que está pasando por una transformación muy grande, ¿ok? Que está por fin aprendiendo a entregarse a la espiritualidad, por fin se está dejando llevar, por fin se está entregando y esto es lo que le va a traer victoria, ¿ok? Yo estoy viendo aquí a alguien que se está saliendo de esos miedos, de esas inseguridades, de estar pensando, ay, yo no puedo dejar este trabajo porque es lo único que hago para dinero, yo no puedo salirme de aquí porque entonces qué van a decir las personas, yo no puedo, o sea, está dejando atrás estos miedos, estas inseguridades. Yo veo aquí que va a haber un nuevo renacer. Hay alguien que se está descubriendo de una manera que antes no se conocía. Esto puede ser tú, puede ser esta persona o ambos de ustedes. O sea, que de aquí a un tiempo ustedes van a mirar atrás y no se van a reconocer, pero va a ser para bien, va a ser para bien. Hay cosas que ustedes o esta persona está insistiendo en hacer que le están bloqueando el camino a propósito porque no es su destino y le están obligando a tomar otra dirección. Yo estoy viendo a la persona con que ustedes están conectando, a la persona de interés, que está pasando por un cambio muy fuerte, pero se está controlando, lo está negando. Incluso le preguntas y tal vez te dice que no, o esto puede ser tú. Yo estoy viendo aquí que de todas maneras así están siendo guiados, o sea, es que están siendo guiados, les va a costar trabajo resistirse por mucho que intente. Lo único que sucede es que mientras más se resiste, más trabajo le va a costar. Yo veo aquí que esta persona está muy estresada. Para eso de ustedes, que esta persona está en otra relación o en otra situación, donde está no es feliz, no es feliz aunque intente evitarlo. Y yo estoy viendo que se está zafando de esto. Esto es una persona que está rodeada de ovejas, ¿ok? De personas que pretenden ser lo que no son. Y esta persona también está hablando de seguir ese camino. O sea, yo voy a pretender lo que no soy. Pero ya se está despertando, se está saliendo, está descubriendo la fuerza interna. Está diciendo, no, yo no tengo que ser abogado porque me crié en una familia donde todo el mundo es abogado y me dijeron qué es lo que tenía que hacer porque yo lo que quiero hacer es músico. No, yo no tengo que quedarme aquí toda la vida casado, casada, en una relación donde no hay amor porque me dijeron qué es lo que tengo que hacer porque en realidad yo lo que tengo que hacer es ir al verdadero amor porque así le enseño a mis hijos también a ir al verdadero amor. O sea, yo no tengo que estar con una persona que sea de mi misma religión porque me dijeron que tengo que hacerlo porque si no me voy al infierno. O sea, esta persona se está despertando, ¿ok? Se está despertando a eso y también puede ser tú. Y esto le está ayudando. Y yo estoy viendo que está pasando experiencia. Esta persona puede que tenga una experiencia. Yo vi el misticismo ahorita y el enlightenment. Entonces puede ser tú, esta persona que tenga una experiencia paranormal y no nada de asustarse. Puede ser que vea a algún familiar en sueños o en persona que se le aparezca. Puede ser que sea mensajes universales a través de los sueños. Pero yo veo aquí que alguien está teniendo una experiencia o va a tener una experiencia así, ¿ok? Yo también estoy viendo a alguien que piensa demasiado, se encierra en sus miedos, en sus inseguridades. Y esto es lo que hace que vaya más lento porque mientras más se resista, más difícil es el camino. Pero igual va a tener informe, o sea, va a crecer. O sea, eso no es algo que se pueda evitar. A la vez que empezamos a despertar, no hay vuelta atrás y se nos sale de control. Lo único que nosotros hacemos es que mientras más nos resistimos, más difícil es... Más difícil es el proceso. Hay dos maneras de hacerlo. O nos dejamos guiar y hacemos las cosas fáciles o nos resistimos y hacemos las cosas más difíciles. Mira, me está hablando aquí de que para algunos de ustedes conocieron a esta persona por su trabajo o en el trabajo suyo o algo así o de esta persona. Me está hablando aquí de que esta persona es una persona que en este momento está pasando por cambios. Es una persona que está muy enfocada en su trabajo. Puede ser que sea artista, pero es una persona que está también planeando algo. Es una persona que en este momento no demuestra mucho. Tú sientes que a lo mejor es un poco egoísta. Y a veces tú sientes que es hasta tóxico porque es una persona que a lo mejor puede que tenga adicción a trabajar y no quiera un compromiso porque está enfocado más en su dinero, en su trabajo, en su vida social. Puede que sea alguien que le guste estar soltero o tenga algún tipo de... Le gusta estar... Tener relaciones íntimas con aquí, con allá. Puede ser una persona que sea un artista. Puede ser que sea una persona que no le guste mucho demostrar sentimientos porque quiere vivir su vida así y se siente un poco estancado porque a la vez sí tiene mucha pasión hacia ti y sí quiere tomar ese control hacia ti. Quiere ir hacia ti, pero se siente estancado. Yo estoy viendo aquí a alguien que va a ver comunicación. Esta persona se va a dar cuenta, va a ver comunicación. Es una persona que sexualmente le atrae muchísimo. Esto es una persona que está trabajando en su espiritualidad y tú también vas a estar trabajando en su espiritualidad. Aquí me vuelve a salir el ilofante. Me habla de la espiritualidad. Me habla de despertar espiritual, pero sobre todo me está hablando de esa ascensión espiritual y sobre todo, una vez más, de la moralidad. Aquí me habla mucho de la moralidad. Puede ser alguien que tú sientas que vive una vida un poco convencional, un poco muy a lo loco. ¿Ok? Y aquí yo estoy viendo que esta persona en realidad a veces es un poco egocentrista, un poco para él nada más. ¿Ok? Un poco egoísta. Pero es una persona que a lo mejor atrae mucho a otras personas, o sea, sexualmente. Una persona que no tiene necesidad realmente ser bien parecido, pero atrae mucho. ¿Ok? Una persona que sí tiene mucha pasión hacia ti y sí quiere ofrecerte algo nuevo, una oportunidad. Pero está pensando constantemente cómo puede hacer esto. Porque está en este momento entre el pasado y el futuro. Está como que quiero hacer esto, pero no quiero hacerlo. O sea, está en este camino. Y yo estoy viendo que esta persona se siente muy encerrada a veces porque quiere tomar una decisión, pero no sabe cómo o no se atreve. Aquí puede ser también que haya terceras personas. Mira, es una persona que le gusta mucho. No le gusta mucho el compromiso. Le gusta mucho. O sea, puede ser incluso alguien que tenga varias relaciones o sea muy coqueta o muy coqueta. ¿Ok? Alguien que a lo mejor está casado o casada y es una persona que es infiel. Esta persona quiere darte amor. O sea, pero es como que tiene un conflicto entre su razón y su corazón y está pasando en este momento por cambios. Y yo estoy viendo que es alguien que miente. Tú sientes que miente o incluso es una persona que tiene una guerra interna porque siente amor pero no lo quiere demostrar. Veo que aquí hay una transformación que esta persona está pasando. ¿Ok? La vida de esta persona se está transformando. Lo que sea que ustedes tenían antes va a terminar. Si era algo más bien sexual, sin compromiso, entonces se va a terminar y va a haber un nuevo renacer. O simplemente se va a terminar y tú vas a tener un nuevo renacer con alguien más o una nueva oportunidad que viene para ti. Aquí me está hablando de que esto es algo que te ha tomado tiempo. Tú llevas tiempo en esta relación. Llevas tiempo invirtiendo en esta relación. Sembraste esa semillita y echaste agua y agua y agua. Para alguno de ustedes, de todas maneras, puede que venga alguien nuevo. Nuevo. ¿Ok? Puede que venga alguien nuevo para alguno de ustedes. Y esto es algo que va a empezar lento, pero va a crecer poco a poco. Yo estoy viendo que va a ser amor verdadero. Ok, mira, para alguno de ustedes, la relación con esta persona que ustedes están preguntando va a morir y va a renacer algo nuevo y va a convertirse en amor verdadero porque aquí hay amor mutuo, simplemente que esta persona está pasando por cambios. Pero para otro viene alguien nuevo para ti. Ok, que va a ser el amor verdadero. Una persona posiblemente que sea un rey, puede ser un capricornio brilgotauro. Puede ser que esta persona esté casada, pero siento que también es alguien que puede venir a ofrecerles a ustedes una estabilidad. Y yo veo que esta persona va a querer hacer las paces o puede ser que venga desde lejos si es alguien nuevo. ¿Ok? Y yo estoy viendo de que al principio esta persona va a actuar un poco frío, fría, pero parece un poco no interesado, pero en realidad sí lo está. Ahora, yo estoy viendo aquí que puede ser una persona que también sea como un negociante o algo así, un trabajador, alguien que trabaje en el banco, o sea como, no sé, algo así. Pero también me está hablando de que para alguno de ustedes puede que tengan varias opciones. ¿Ok? Veo aquí varias opciones. O puede ser una persona que tenga varias, que pase por todas estas energías. Pero yo estoy sintiendo para alguno de ustedes que vienen varias opciones y su sueño se les va a cumplir y van a ser felices en el amor, van a tener victoria. Es alguien que los va a valorar. Alguien que va a reconocer lo mucho que ustedes valen y no les va a querer perder. ¿Ok? Vamos a ver aquí ahora que tengo un oráculo, pero antes le quiero invitar a unirse a mi página de Patreon, aunque esta lectura no tiene versión extendida. Sí los invito a unirse por allá porque siempre subo lecciones, versiones extendidas y pueden obtener contenido exclusivo para Patreon. Al igual que ahora comencé a elegir a dos personas semanal de los que tienen la membresía de 11 a 11 para hacerles una lectura gratuita de 15 minutos y dos personas mensuales para hacerles la lectura, una sección de Reiki gratuita también mensual. ¿Ok? Y si están viendo esta lectura antes de enero 14, yo los invito a que si están interesados a aprender el tarot conmigo, se unan a mi clase que comienzo, a mi curso que comienzo a enero 14. La información está abajo. Es un curso que haremos todos los sábados por unos cuantos sábados y es en vivo. Es una clase virtual, pero si no puedes estar presente, pues queda grabado, así que no te pierdes el contenido. Así que te invito a unirte. La información está abajo. ¿Y qué tengo para ti, Virgo, en este mensaje para cerrar esta lectura? Mi felicidad es una reflexión directa de mi nivel de fe en el universo. Hago lo que sea para acercarme a la conciencia. Vuelvo y repito. Una confirmación. Es despertar espiritual. Es despertar de conciencia. Confiar en ti. Confiar en que eres más que capaz. Confiar en tus guías. Confiar en tu voz interna. Y vas a lograr lo que quieres porque lo mereces. Pero sobre todo porque vas a empezar a confiar más en ti y vas a saber lo que mereces. Y eso mismo vas a traer. Así que, Virgo, gracias por estar acá. Regálame un me gusta, un like. Comenta, que siempre nos leo. Suscríbete. Te envío un fuerte abrazo lleno de luz para ti. Muchas luz, muchas bendiciones. Y nos vemos la próxima. Bye.